Las notas top virales de la semana. Número 1. A sacerdote se le pasa el vino y se vuelve viral en redes sociales. En una parroquia de Jaén, España, un sacerdote sorprende a todos tras eructar en plena misa. Esto después de haber consagrado la Eucaristía y beber un poco de vino del Cali. El sacerdote después de este suceso dejó saber que sufría de una pequeña adicción al alcohol y que renunciaría temporalmente para tratarse con profesionales. Pidiendo disculpas por el escándalo que provocó y dejando saber también en su comunicado que estará poniéndose en manos de los expertos. Este padrecito se pasó de copas. Que invite GPI a las copitas de vino. Número 2. Pasajeros del metro en la Ciudad de México se vuelven virales tras recrear una escena de Buscando a Nemo. Un video en redes sociales se volvió viral tras dejar ver como los mexicanos le ponen la cara buena a todo lo malo que esté pasando. Pues en el metro de la Ciudad de México se concentró una gran cantidad de personas provocando que fuera imposible caminar. Y en lugar de entrar en pánico decidieron recrear una de las escenas más emblemáticas de Buscando a Nemo. Pues la concentración de personas se presentó en plena hora pico. Y para poder salir las personas comenzaron a cantar todas juntas Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar, el mar. Una gran escena y una gran escena la que se vivió ahí en el metro. Yo ya me hubiera ahogado, ya me hubiera morido. ¿Morí? 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 ¿Morí?